La mañana de este viernes 13 se inició precisamente con el caos sembrado dentro de una unidad de la ruta 203 cuando tres hombres tomaron por asalto la unidad dejando varias personas heridas. El piloto de un bus de la ruta 203 se dirigía como de costumbre sobre la calle Martí. La tranquilidad reinaba dentro de la unidad. Los pasajeros a bordo esperaban llegar a sus destinos de forma segura. Sin embargo, eso era lo que menos pasaría. Una de las paradas específicamente en la 11 avenida y quinta calle, tres hombres fuertemente armados abordaron la unidad. En un abrir y cerrar de ojos, la paz que se sentía en el lugar fue interrumpida. Los individuos dispararon a diestra y siniestra, hiriendo al piloto y a tres de los pasajeros, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital General San Juan de Dios. Las víctimas fueron identificadas como Ángel Cruz Carrillo, Juan José Vargas Lemus, Pablo Diu Tum y Reina Francisca Díaz Monzón. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque habría sido directo y sería el resultado de no pagar extorsión. Sin embargo, la ayudante de la unidad aseguró que ellos se encontraban al día con las cuotas exigidas. ¡Gracias!